Cuando despiertan mis ojos y velo, que sigo viviendo contigo Perú. Emocionando, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo Perú. Eres muy grande, proseguiré siendo, pues todos estamos contigo Perú. Sobre mi piel yo llevo tus colores, y están mis amores contigo Perú. Somos tus hijos y nos humillemos, y así triunfaremos contigo Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo Perú. Unido el trabajo, unido el mejor, unido el mejor, unido el mejor, unido su amor, del centro y el sur. Tómame un cargo, aguantá, pero a ti somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra, contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra, contigo Perú. Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva contigo Perú. Unido el trabajo, unido el mejor, unido el mejor, unido el mejor, unidos el norte, el centro y el sur. Tómame un cargo, aguantá, pero a ti somos hermanos, somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo pueda Perú iré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo pueda Perú iré en la tierra contigo Perú